Hola que tal mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren de la mejor manera Puedes preguntar, porque estoy despierto tan temprano de la mañana Escucha, a los gallos, si, son 5, bueno ya son las 5 de la mañana Pero yo estoy despierto desde las 4 de la mañana, estoy despierto Dice, porque yo estoy despierto tan temprano Claro, porque hoy día vamos a ver como elabora el mejor aguardiente del ecuador El currincho de Juní, por eso lo hemos despertado tan temprano Para ver como es la elaboración de toda esta aguardiente Así que yo soy Jonathan, el amo señor del currincho, LJ, nos vemos El trabajo empieza desde muy temprano El protagonista de aquí es Filimón Pero antes de eso, dejemos a Filimón un momento y vamos al cantero El cantero que le dicen uno, aquí están cortando los trabajadores para que los vean Para que pueda producir el jugo de caña, ¿qué tiempo tiene que estar sembrado? Un año Un año Para poderla cortar y poder... Exactamente Al año le producen Dependiendo de cómo sea el invierno ¿Qué temporada del año es mejor la caña? ¿Siempre es lo mismo o tiene su variedad? Siempre el punto para la aguardiente tiene que estar el punto mejor Desde... Mejor desde... En estos meses, desde septiembre, octubre ¿Cuál es lo más complicado de hacer la aguardiente? Están todos los días acostumbrados a hacer una rutina porque es diario Todos los días se levantan a... Domingo, de lunes a domingo Porque yo vi pasar a estos señores Yo estaba allá afuera de las 5 con punto Y yo vi que ellos pasaron Y este... Y yo digo que esta rutina es diariamente Todos los días sí Diariamente Aquí la estilada más que todo y la molida es diariamente Diariamente No se puede perder un día Es una rutina Porque aquí se trabaja que es zafra Que son de junio hasta enero Los primeros días de enero Ese es el tiempo de trabajo de la fábrica ¿Tiene su nombre eso? Sí, zafra se le dice Zafra Y toda esta producción, ¿a dónde? ¿Qué parte del Ecuador? ¿Se mandan para todas partes? Aquí por lo general se está entregando Lo que es Casi la mayoría de la parte del Ecuador Porque lo que más la gente recomienda Es la calidad de agua ardiente ¿La calidad? Sí Lo que es Guayaquil, Quevedo, Quito Pero ustedes ya tienen Su recito sanitario Todos los permisos Exactamente Ya con todos los permisos de fábrica O sea, alguien que quiera venir a A comprar aquí Porque yo voy a dar el número de ellos Para que ven aquí A la fábrica de aquí De Los Palmas Sé un gran amigo Que me hizo la invitación Por eso yo vine tan temprano Porque para que vean ustedes Como este proceso Que no es tan fácil Muchos piensen más vienen a comprar Y que el regateo Que sí Que mira que además Pero el mejor aguardiente Del Ecuador Sale de aquí De Junín Este pueblo tan pequeño De aquí de Manaví Para todos ustedes Para que vean Que este proceso No es nada fácil Aquí tengo a mi amigo Que está explicando Como es este proceso Generalmente Como es Que es lo que cuesta En realidad Dice que para ellos Ya no es complicado Para mí 5 o 4 de la mañana Despertarse todos los días Aquí estoy que me muero del sueño Así que ¿Qué más nos puede A tú A ver El proceso Para que La gente vea Cómo O sea Todo comienza aquí La mañana Comienza aquí ¿Todo comienza aquí? Aquí comienza la mañana Aquí 15 de la mañana Sí Ahora sí Luego de ver el cantero Lleno de cañas de azúcar Vamos a preparar Al protagonista Que es Filimón Acompáñame Colocamos la caña Que fue previamente cosechada Para su transporte Hacia el siguiente proceso La pregunta clave Aquí De esto Cuéntame ¿Desde qué hora A qué hora Trabajan aquí ustedes? Aquí en lo general Se trabaja Lo que es de 5 de la mañana Hasta 9 10 de la noche Todos los días ¿Todos los días? Sí ¿Desde 5 de la mañana Hasta las 9 10 de la noche? Diario De domingo a lunes Me descanso ¿Quién trabaja así? Dígame usted ¿Quién trabaja de esa manera? Transportamos la caña de azúcar Hacia la prensa Donde se extrae El jugo de la caña Y los residuos Como buen trabajador Me tocó llevarlo Hacia su destino Que es un manjar Para el protagonista Que es Filimón Y el ganado Ojo Dato interesante Este residuo No solo es alimento Sino también Quiere ser aprovechado Para hacer papel Y así reducir La deforestación De nuestros bosques Vaya dato interesante El proceso ya Lo primero que puede Cortar la caña Pasarlo en burro Traerlo aquí Como pueden ver El motor Que es el molino ¿No? Molino Triturar la caña Ya Triturar la caña Desde ahí Pasa A estos aquí ¿No? Sí Pasa a estos tanques A estos reservorios Vamos a probar El bubo de caña Porque antes de todo Antes de que vaya al reposo Como pueden ver Ahí ya está volviendo Con un frumo Un asado de bombeo Una bomba que manda aquí Esto es el reposo Que hace muy buen Que hace muy buen Que hace muy buen Que hace muy buen Que puede ver También se toma Este también es bueno Supuestamente ¿Para qué era bueno? ¿Para qué era bueno? Para los pulmones Para la bronquita Y para la garganta Para que caiga el tema Eso no me ayuda en nada Que pulmones da Para purificar El alma La vida Bueno Salud Que rico de verdad Muy rico Muy rico O sea Bien dulce ¿A eso no va a purito O le ponen otras cosas? Yendo y limón Yendo y limón Lo que hay en lo que es lo rico Aquí en Hermoso Tanto un unigma A todos ustedes Bueno Para fermentación ¿Fermentación? Sí, exactamente ¿Qué tiempo Desde que muere la caña Aquí tiene que permanecer? De 24 a 48 horas ¿Ese ahí pasa Allá A los calderos Sí, exactamente Hoy ya ¿A qué temperatura Tiene que estar esto Para que No se mantiene Una temperatura Es decir Siempre una temperatura Ya cuando Después que cae la punta Dice uno Es la temperatura La candela suave Porque si usted La arrebata Le mete mucha candela A la guardita Se le ha arrebatado No sale el mismo proceso Ni como es Tiene que salir normal Entonces Todo tiene su proceso Y es así Que es todo El método Que es para terminar Lo que viene allá Es agua Para que enfríe O sea que mantenga La temperatura Aquí Esto es agua Para que mantenga La temperatura Enfríe Siempre tiene que mantener La temperatura Así Porque sin agua No produce lo mismo ¿Me entiendes? Para que venga allá Esto aquí actúa Como un radiador Dice uno Mantenga la temperatura Y aquí No puede haber tampoco Ni una fuga Tiene que ser Herméticamente Sellado Todo Así que Este es Como quiera Todo el proceso Que hay que hacer Para sacar El mejor aguardiente Del ecuador Exactamente Así que Esto es día Tras día Este es el mismo proceso Como pueden ver mis amigos ¿Qué más les puedo mostrar Para que la gente vea Lo difícil Este trabajo Lo difícil Eso es todo Eso es todo Después lo único Que siguen más Es llevar el aguardiente Y envasarlo Envasarlo O si quieres te puedo mostrar Para envasar el aguardiente De los grados Me decías en antes Que no te entiendes Y parece bien De que Hay gente que se toma En ayunas Una copa de esto ¿Verdad? Exactamente ¿Para qué más gastritis? Para el colesterol O gastritis Es muy saludable ¿Lo escucharon bien? Para que es bueno Una copa del curruncho No simplemente es Para emborracharse O tal Porque estás Oído con esa mujer Que te tiene mal Porque estás despechado Si no ves también Es medicinal Pero ojo Una copa ¿Verdad? Una copa En ayunas No es Lo que piensas Tampoco no es todos los días ¿Cuántos grados tienes? 55 grados Para comer Para comer Ahí está la toma Cuando recién sale El aguardiente Sale De 90 grados De 90 grados Y ahí Lo van rebajando Solito se va a gradar Ahí dice que para allá Para comer Ya hace 55 Lo que es permitido ¿Qué hace? Exactamente Y este vaso Y en lo que por ejemplo Lo tome todo Sí ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Aquí estamos mal Vamos a empezar mal Hoy día aquí Y sin café Tengo que trabajar Hermano Tengo que trabajar Y mira con qué Vamos a ir Vamos a continuar Con mis saludos Para mis borrachines La verdad es que mucha gente dice Ay qué rico Qué rico Bueno Tiene sabor bastante como a caña Siempre es el aguardiente Entre más reposado Es mejor todavía Es mejor Es mejor Yo no lo sabía Siendo yo Hablamos el aguardiente No sé Estamos jodidos entonces No sé que ya me purgué con esto Yo creo que los bichos Porque no he desayunado Cuando quedó bichos No quedó nada Dentro de mi organismo Hasta el alma Me la estoy curando Ya comencé a sudar Yo creo que empezamos bien Así Empezamos este día Bueno Entonces Ya hemos visto todo el proceso De cómo se se elabora El currincho más conocido De aquí es currincho Pero es el aguardiente Que hay aquí en Cuéntame Este negocio ¿De qué tiempo tiene más o menos Aquí en este negocio? Aquí en el negocio Tenemos del Desde el 2000 Desde el 2000 Sí O sea ya tienen 20 años Sí, 20 años la producción Y esto es fácil familiar O así y todo Familiares ¿Cómo empezaron ustedes? Aquí comenzó mi tío Mi tío comenzó Anteriormente hacíamos panela Hacían panela Hacían panela Hacíamos panela Y ahí fuimos poco a poco Ah pues Ojo Que más adelante Voy a hacer un video Que también De los derivados de la caña También sacan panela Y al ceñique Más adelante Hacemos un video Para ustedes Así Y ahí fuimos produciendo aguardientes Ya poco a poco Ah poco a poco Ahí sacábamos en invierno también Ahí se producía 15 litros diario 30 aguardientes en ese tiempo de invierno Ah Para el medio del niño más o menos Ah Si alguien quiere venir a comprar tu producto Aquí Aquí a Los Palmas Caña Por lo general Aquí en Aguaferra nos conocen las fábricas de aguardientes Los Palmas Fabricas de aguardientes Los Palmas Los Palmas Y para que alguien venga Si quiere probar o llevar tu producto También para el negocio Para el negocio Exactamente Para el negocio Para el negocio Para el negocio Y también se puede dar Y dime También solo tienes aguardientes puros O también tienes derivados Como han hecho mucha gente Que ya tiene sabores Así Si También tenemos derivados Que son preparados Como de menta Maracuilla Algunos más Ah Tienen bastante Si Que bueno O sea La gente ya estaba innovando Antes solamente era puro Puro como pudieron Que probé El que me puso activo El que estoy es como Máquina Cuando tú pones Gasolina de avión Así más o menos Es lo que me he puesto En este momento Bueno mis amigos Eso ha sido todo Por el día de hoy Como pudieron ver Todo el proceso Del aguardiente Espero que te guste este video No te olvides Suscribirte Del like Compartir con todos Amigos Para que te des cuenta Que no es fácil Hacer currincho El mejor aguardiente Del Ecuador Donde sale de aquí De Jumimba Navi Para todos ustedes Mis amigos Del Ecuador Para todas partes Del mundo entero Ah Otra cosa Esa es la pura caña En otras partes De aquí La gente La consume La mastican Y así pasa el tiempo Y así pasan Masticando Y probando Los dos de México Y también Amigos Gracias por tu invitación De verdad Muchísimas gracias Y un saludo Aquí para todos Para que te vienes Aquí a visitarte Aquí a todos En la fábrica Muchas gracias Están todos los invitados Aquí a la fábrica Los Palmas A probar el nuevo aguardiente Aquí de Manaví Así que amigos Chao Hasta un nuevo video Mis Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya todo bien A la hora Gracias De buena manera Cuídese Ya todo bien Bueno mis amigos Eso fue todo Por hoy Espero que te guste este video Ya viste el proceso Cómo se hace El mejor aguardiente De aquí Del Ecuador Aquí en Junín Manaví Para todos ustedes Mis amigos Si quieren conocer Aquí les voy a dejar Los contactos Si quieren venir a ¿Qué quiere decir Un like? Si quieren este Llevar este producto Para comercio Para que ustedes puedan probar El mejor currincho del Ecuador Así que mis amigos No te olvides De suscribirte De darle like Compartir Con todos tus amigos Hasta un nuevo video Jonathan El amo El señor del currincho Chao